bienvenidos hermanos mexicanos a un nuevo vídeo como dijo manuel lópez obrador con el pueblo todo sin el pueblo nada hoy en día es una frase que si vamos a la actualidad es una realidad un claro ejemplo lo que le pasó al rey felipe rey de españa que fue abucheado y lo trataron malísimo en el desastre que obviamente sufre valencia por el paso de dana que es catástrofe impresionante mis condolencias a todas las familias la verdad que es muy triste lo que está pasando y por el otro lado tenemos a la presidenta claudia sheinbaum que una semana de haber asumido como presidenta fue a visitar la zona donde pasó el huracán john que azotó guerrero fue bastante complicado ese tema van a notar las diferencias cómo se lo recibe a uno y cómo se lo recibe a otro el pueblo de españa está muy enojado con el rey felipe y es así él no quiso pedir perdón a méxico y hoy en día tiene que pedirle perdón al propio pueblo mira qué irónica que la vida a veces pero bueno ya te digo esa gente prefiere llenarse los bolsillos y no pensar en el pueblo ya te digo valencia una zona que ha sido muy azotada y no saben cómo llevar a cabo terrible catástrofe tienen que ayudar a la gente vamos a ver cómo reciben al rey felipe después a claudia sheinbaum y también una parte como recibían a manuel lópez obrador vamos dejar tu me gusta y a compartir es muy bueno este vídeo de veras 2 no 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 el movimiento de todos los camiones que aún no se puede ser migalados por 200, 150% de lo que ya han ido aquí todo es un equilibrio si quieres no vengo porque se han ido a los que tenían que estar aquí porque se han ido ¡no! voy a hacer una pausa y lo voy a decir así a simple vista como estoy viendo este video no lo quiere nadie no lo quiere nadie al rey Felipe le dicen hijo de Pú a ti no te falta nada todos tus compañeros que estaban aquí se han ido ¡ay Dios mío! impresionante sigamos un ladrillo bueno ahí pasó el recibimiento al rey Felipe que fue catastrófico ahora vamos a ver el recibimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de visitar la zona que fue una catástrofe también tras el paso del huracán John en Acapulco que azotó Guerrero vean con atención y disfruten esto es un país ordenado un país serio y con buena gente escuchen ¡Gracias por el recibimiento! vamos a presentarnos un poquito para la fotografía porque si no es mucho preso Guerrero ¿les parece? ¡Bien! a ver entonces vamos a hacer una pista para la calle ¡Bien! 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 Mirá, qué caravana, qué caravana. Ahora vemos el recibimiento del presidente AMLO. Ya quedó demostrado la diferencia entre un país y el otro. El pueblo no lo quiere al rey Felipe. Y el pueblo mexicano ama a su presidenta y a su expresidente en su momento. Miren esa caravana, por favor. Miren, disfruten. Con Claudia Sheinbaum. A la par ahí. Me da todas pancartas, todas positivas. Acapulco. Acapulco está contigo, presidente. Bueno, ahí termina el video. Es impresionante. Pero bueno, lo que es la vida, ¿no? No le quiso pedir perdón a México el rey Felipe de España. Una cosa tan simple. Iba a quedar bien. Pero es increíble lo irónica que a veces es la vida. Mirá, por no pedir perdón. Ahora todo el pueblo español. Y Valencia, ni hablar. Valencia que es muy triste todo lo que está pasando. Una zona de catástrofe total. Cómo se... Cómo la bucharon. Tiraban piedras. Escupitajos. Le decían, por ejemplo, hijo de Pú. A ti no te falta nada. Es que sinceramente es así. Yo creo que la mayoría de los presidentes o reyes van a hacer presencia solamente por las fotos, por algún videíto. Después de que están ahí y se van, olvídate, no ayudan nunca más. Que el pueblo se la arregle solo. Eso no pasa en todos lados. Por ejemplo, en México es totalmente diferente porque la presidenta fue fue recibida muy bien tanto como Manuel López Obrador y son presidentes que sí ayudan al pueblo porque por algo el pueblo los quiere. Si hubiera sido lo contrario obviamente la hubieran abucheado tanto a ella como al expresidente de México y vemos que pasó todo lo contrario. La gente le demuestra mucho amor, abrazos, pancarta. Pero nada. Hay que tener gente buena en el poder y en este caso México lo tiene. Y bueno, pero ahí vemos la diferencia también de lo que es un pueblo unido. Un pueblo que siempre tira para adelante el pueblo mexicano. Y el pueblo, por ejemplo, en España está muy dividido el tema. Está muy dividido el tema. Ahí se rige todo por regiones. En este caso, bueno, la gente de Valencia obviamente después de terribles catástrofes al no recibir ayuda es entendible que hagan esto. es muy entendible. Espero que se pueda solucionar el tema. Así que nada, dale me gusta y a compartir. Nos vemos en la próxima. Se los quiere mucho. Chao.